Albert Einstein una vez dijo, dos cosas son infinitas, el universo y los 40 días de prueba de Winrar. Ahora, yo no estoy muy seguro sobre el universo. Por supuesto, Albert Einstein nunca dijo tal cosa, eso es solo un meme ligeramente modificado, pero la incógnita todavía sigue en pie. ¿Cómo es que puedes seguir utilizando Winrar de forma gratuita incluso después que el periodo de prueba de 40 días haya expirado? Bueno, hagamos esta larga historia corta. Esto se debe a la estrategia de negocios de la empresa. En otras palabras, ellos lo permiten. En 1993, Rochelle Archive o Archivos Rochelle, también conocido como RAR, fue introducido al mundo. Un formato de archivo propietario que soporta compresión de datos, la recuperación de errores y los archivos Spanning. RAR fue desarrollado por el ingeniero de software ruso, Yevgeny Lazarevich Rochelle, pero los derechos de autor del formato de archivo están en manos de su hermano, Alexander. Dos años más tarde, tendríamos a Winrar, una utilidad de archivo para Windows que se utilizaría para crear y ver archivos en formato RAR o ZIP, y también tiene la habilidad de descomprimir un montón de archivos de otros formatos. Winrar es distribuido como esos tipos de software que dicen prueba antes de comprar. Esto significa que puedes utilizarlo de forma gratuita durante un periodo de tiempo definido y luego tomas una decisión sobre si deseas mantenerlo o no. Si deseas continuar usándolo, de acuerdo con los términos de uso, tienes que comprar una licencia, pero si alguna vez has utilizado este software y lo más probable es que sí, sabes muy bien que lo puedes seguir usando después del periodo de prueba a pesar de que no hayas adquirido una licencia. Y lo más loco de todo es que todas las funcionalidades que estaban allí cuando instalaste la aplicación todavía funcionan. Lo único es que constantemente tienes que lidiar con su recordatorio de sello, un mensaje que dice, está usando el compresor de Winrar una vez finalizado el periodo de prueba de 40 días. Ahora debería comprar una licencia o bien dejar de usar Winrar y desinstalarlo de su ordenador. Supongo que la mayoría de las personas viendo este video nunca compró una licencia. Creo que estoy bastante seguro de que no me he equivocado con esta suposición. Los usuarios residenciales rara vez lo hacen y si usted se siente culpable por eso, no seas tan duro contigo mismo porque la empresa sabe que estás utilizando su software de forma gratuita. La cuestión es que Winrar lo permite. Mientras se hablaba sobre la piratería de software en una entrevista en el 2013 para Softonic, el CEO de Winrar, Burak Kamboy, declaró lo siguiente. El problema no nos hace tanto daño como puede dañar a otros que ya tenemos una manera muy liberal de permitirle a los usuarios seguir utilizando nuestro software después del periodo de prueba. Es más, muchos usuarios en realidad creen que nuestro software es freeware. ¿Y por qué te tomarías la molestia en usar una versión pirateada y potencialmente dañina si en lugar puedes utilizar la original? Al permitirle a los usuarios continuar usando Winrar sin una licencia después del periodo de pruebas de 40 días, es algo que el software realmente usa para beneficiarse. De hecho, se puede ver como una estrategia de negocio muy audaz. Una que no solo ayudó a la empresa a batallar la piratería de software, pero también permitió que Winrar se convirtiera en uno de los programas más utilizados en el mundo. Y eso es genial. Pero la siguiente pregunta lógica es ¿Cómo ellos ganan dinero? Y la respuesta es simple, a través de las empresas. Los términos y condiciones generales de negocios para los clientes implican lo siguiente. El cliente debe descargar el software de Winrar sin cargo desde el sitio web winrar.com y rarlab.com y utilizar el software de nuevo sin cargo alguno durante 40 días. Durante este periodo, todas las funciones del software RAR estarán disponibles para el usuario con la excepción de la función de añadir información de autenticidad, mostrar archivos de protocolo y borrar archivos de protocolo. El comprador debe probar el software durante este periodo de prueba para determinar si cumple con los requisitos y necesidades. En particular, el cliente debe determinar si el software RAR funciona bajo su sistema operativo, en su hardware y ambiente de software deseado. El usuario promete adquirir una licencia para el software RAR solo cuando se ha asegurado que sí puede responder a las preguntas mencionadas con un sí. Ahora, a pesar de que el promedio de los usuarios residenciales usualmente no se preocupan por cosas legales, las empresas sí tienen que hacerlo. Si las empresas quieren seguir en el lado legal de las cosas o al menos mantener una buena reputación, ellas deben comprar licencias para todo el software que sus empleados usan y esto aplica en este caso. Por supuesto, no todas las empresas juegan por las reglas, pero un gran número de ellas sí compran licencias para evitar posibles sanciones o acusaciones y estas son las mayores fuentes de ingresos para WinRAR. Y para el usuario doméstico promedio, bueno, ellos también tienen su papel en este juego. Me gustó mucho como un usuario de Reddit lo puso. Esos usuarios todavía ayudan en formas pequeñas pero importantes, manteniendo el software en uso, manteniendo los contadores de descargas altos, dejando evaluaciones y reseñas, manteniendo el nombre activo en la red y reconociendo su potencial. Al permitirle a los usuarios regulares seguir usando las funcionalidades del software, pero con el precio de lidiar constantemente con el pequeño mensaje fastidioso, la empresa aumenta las posibilidades de las personas que realmente compran WinRAR, sea por pura honestidad, culpa o incluso por accidente. Hacer que los usuarios compren programas con todas las funciones no es tan fácil. De acuerdo a la industria de investigación Softletter, 66% de las empresas encuestadas tenían aplicaciones con prueba gratuita y las tasas de conversión de clientes solo era de 25% o menos. Pero en el caso de WinRAR, pareciera que ellos simplemente quieren que su software esté por toda la red y en cada computadora del mundo. Tanto así que en el 2015 lanzaron oficialmente una edición personal totalmente gratuita para China. También vale la pena señalar que WinRAR tiene una aplicación para Android totalmente gratis, aunque ellos pueden acumular ingresos a través de anuncios en la aplicación. Pero vamos, ¿quién los va a culpar por querer ganar algo de dinero en una aplicación de Android? Todos lo hacen. Y en caso de que se estén preguntando, no. Esta versión no tiene el mensaje fastidioso pidiéndote que compres una licencia. Debido a este cuadro de diálogo, WinRAR es considerado como Nagware. Nagware es un término aplicado a ciertas aplicaciones que constantemente le recuerdan al usuario que debe comprar una licencia para tener acceso a funciones avanzadas de su software, como los antivirus AVG y Avast. Este tipo de software también es conocido como Begware o software que mendiga o ruega. También hay personas que lo llaman Annoyware o software fastidioso, obviamente porque la gente se ve a menudo irritada por los constantes recordatorios, pero cuando lo piensas bien, realmente no es algo tan malo, por lo menos no en el caso de WinRAR. Los desarrolladores podrían fácilmente impedir el uso del software al usuario después de terminar los 40 días del periodo de prueba, pero no lo hacen. Es una forma de evitar que los usuarios cambien a alternativas libres u open source como 7-Zip, pero aún todavía, en mi humilde opinión, creo que es una movida muy chévere por parte de WinRAR. Pero lamentablemente, eso es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por ver nuestro video y suscríbete a Formato X para que recibas tu dosis semanal de ciencia y tecnología. Si te gustó este video, comprime ese botón de like y compártelo con tus amigas y amigos. Dinos en los comentarios qué te parece esta estrategia de WinRAR y también dinos cuál programa usas para comprimir y descomprimir archivos.